Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se miente hasta el final del día. ¿Cómo, Don Juan? Buenas. Buenas, Adelante. Buenas, permiso. La vitamina que me... La alegría. ¿Don Juan? ¿Ya los conoció? ¿Todavía no? Son las muchachas que vienen a dejarte algo. A que te traen leche. ¿Sí? ¿Ya las conociste? Ya. Ya, ya, ya. Sí, ya, ya. ¿Podemos más cansadito, Don Juan? Sí. Es que fíjense que ya la vitamina de pasa se me va. Mira este gordo. No. De paso se le baja la vitamina. ¿Don Juan? ¿Le caí bien? No, no me... No me muerde. No me muerde. No me muerde. No me muerde. ¿Lo llevamos, Don Juan? ¿Llevamos, Don Juan? ¿Llevamos el chuchito? No. 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 ¿Cómo se ha sentido? Bastante mal. Muchas gracias. ¿Es bastante mal? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No. ¿Qué? Gracias. Nosotros siempre venimos a ver a Don Juan y siempre nos reciben bien y bien. Gracias. Muy amable. Te muestro este calor, ¿verdad? Sí. Don Juan. Nos da gusto volver a venir acá. Volverlo a encontrar. No está en perfectas condiciones como usted quisiera, pero a nosotros nos alegra verlo y que está bien fuerte ahorita y que va a poder seguir para adelante. Ay, por... ¿Cómo no? Vas a ver que vas a tener vida. Sí. Vamos a volver a venir a ver. La fe es todo, Don Juan. Miren cuando estaba bien enfermito. Le dijimos. Venimos la vez pasada cuando estaba bien mal. ¿No vinieron hoy? No. No. ¿No vinieron? Sí. ¿Por qué? Están trabajando. Ajá. A nosotros. Pero ahí lo van a ver y ellas lo aprecian a usted también. Bastante. Sí. Sí. Ahí potas lo pueden querer. Sí. Ahí arriba. Ahí arriba. El mismo número tiene usted. No sé cuál tiene usted. No sé cuál tiene usted. Me voy a ir. Así que arriba los ánimos, Don Juan. Lo vamos a volver a venir a ver y ahí va a estar siempre. Ahí va a estar. Usted siempre tiene que estar positivo y que Dios le está regalando otra... Sí. Pero vale que me encuentro. Estoy ciego. ¿No mira? Casi no. Todo blanco ahí. Pero no sé qué. Él tiene poca visibilidad entonces. 95 años. 95 años. Pero si los escucha? Sí. ¿Los escucha? Sí. ¿Verdad? Los auriculares. Bueno, los auriculares. Los auriculares. Me acuerdo cuando venía a la clínica. Ahí andaba ese apodando. Bueno, para la coma, ¿verdad? Ya es el frago. Ya es el frago. Ya es el frago. Es todo ahí. ¿Mande? Yo de todo ahí. De todo. De todo. A la hora. Culveros. Para mí es duro, eh. Sí. Todo lo de... No podía ser secas. Como huella. Sí. Tengo problemas con migración. ¿Robar? Me habló que me presentara hoy en mayo. No. Me han dado dos meses. Yo me creé. Me presenta yo. Honradamente. Con un patrón. Que me hallé. Que era el papá de él. Pero mire. Gracias a esos trabajos honradamente se ganó una linda familia. Y aquí está. Como es niña Marita. Ella es la que lo cuida. Ella es la que le da la comidita, eh. Todo. Mire. Metiéndole voy unas colchas. Porque yo le pongo. Le he puesto cinco colchas. Una caliente y una de... Para que esté cómoda. Entonces cuando hace frío. Le pone la calientita. Y mi hija que le trajo. Pero ella no se le ha dado todavía. Porque digo yo. Muchos trapo. Él los tira. Sí. Así que se los tengo para cuando... Ahorita los tiene consintiéndolos de llamar ella. No llores Juan. No llores. No llores. Está tranquilo. Es algo que le regaló Dios a unas personas. Es un regalo de Dios para usted. ¿Qué? Imagínese que tiene la hija. No. 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 En estos 10 años no hay gente. Sí. Y yo me las hacía con la venta y la clínica. Se viene a meter 2 mujeres a vender ahí. Ahí compran y no me vienen a hacer. Pero es la paz. Por cualquier manera. La gente. Sí. ¿Quieres para? Para la lechita de él. Porque no me preocupo por la leche de él. Y qué leche es la que toma él? Hoy le dijo al doctor que no le diera Insure. que le diera bien de esa leche que tiene ahora la figura que es negra la boca de esa es la que viene aquí de esa porque me dijo que la insulina y me dijo ya para ella no es que la australia es la que la que recomiendan para los niños y ancianos de esa le he estado comprando no pues hay bien así que hay bien de la lechita don Juan ah saben cual es tengo dos números no llores don Juan no llores todos lo hacemos con amor si muchas gracias de nada así es que agradecer a esas personitas de buen corazón que se tocan el corazón se ponen la mano en la conciencia para poder ayudar ayuden mi gente así es es por esto que nosotros pasamos brincando allá los envíos es por esto que nosotros salimos a brincar a la fiesta es por esto que nosotros luchamos cada día porque la neta queremos ver una sonrisa en ellos y pues es triste ver como ellas agradecen a través de lágrimas ya me voy a agarrar la neta 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 en serio gracias a todos aquellos que colaboran con un super chat gracias a todos aquellos que siempre están pendientes de los videos gracias a todos aquellos que dicen aquí estoy para poder colaborar así es que en serio mi gente gracias gracias a todos aquellos que siempre siguen colaborando para poder siempre visitar a todas estas personas ya que siempre se les trae la ayuda y que a nosotros se nos llene el corazón de mucha felicidad de poder ayudar a don Juan tanto como ni a María también en los alimentos que necesita don Juan y esperamos seguirlo haciendo don Juan con la ayuda de Dios esperamos poderlo seguir haciendo y que hagan personas que se unan gracias así que usted tiene que poner los ánimos y toda la actitud posible ¿está bien? hoy voy a la clínica me dieron medicina me tienes medicina porque es la clínica me ayudó a vivir me ayudó a la doctorada sí me dieron pedir así es que así es que nos despedimos mi gente deseándoles una feliz tarde mañana dependiendo del horario que usted tenga ayude y colabore al número 77 35 82 76 o a través de un comentario o a través de un comentario también puede enviar lo que es una ayuda también también a través de un comentario puede enviar una ayuda así que pedirles que siempre apoyen así que nos despedimos de este video quienes somos chicos el salvador pobre